Vamos a dedicarles el tema sabroso a cargo de la música diferente para bailar y gozar. Vamos a ponerles algo de la música diferente para bailar y gozar a toda la banda. Para los verdes amigos de Sonido Revolución. ¡Cucumbia! ¡Echale sabor! ¡Cucumbia! ¡Viva la gente de San Cuadro! ¡Vamos! ¡Ay, cuando vengo, no más vengo! ¡Ay, cuando vengo, no más vengo! ¡Ay, ya sabrás para qué vengo! ¡Ay, ya sabrás para qué vengo el Guayayay! ¿Cómo dice? ¡La cubia del Guayayay! ¡Mi corazón! ¡Ay, es lo único que tengo! ¡El famoso Romano! ¡Milagro que nos acompaña! ¡Cucumbia! ¡Ay, chulia corazón que tengo! ¡Ay, chulia corazón que tengo! ¡Ay, chulia corazón que tengo! ¡Ay, eso me quieres quitar! ¡Ay, eso me quieres quitar! ¡Ay, cuyayayayay! ¡La cubia del Guayayay! ¡Eh! ¡El famoso Guazón! ¡Hasta que le pones algo diferente, Guazón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pócale sabor! ¡Que suene la guitarra! Entre amigos y amigos, esa noche, entre amigos y primos, sobrinos, una banda, hicimos, organización que es forever! ¡Hoy y siempre te apoyamos! ¡Ajá! ¡Apoyando! ¡A su padrino! ¡Siempre con el sello perro! ¡Échale, perro! ¡Échale! ¡Chequen esto, chamacos! ¡Organización! ¡Las que chiquiquiqui forever! ¡Todos mis aijados, aquí forever! ¡Hoy y siempre apoyando a su padrino! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Hoy y siempre apoyando a su padrino! 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 ¡Apúntala! ¡Se llama la cubia del Guayayay! ¡Ajá! ¡Que llora en la guitarra con sabor! Este tema lo dedicamos para Ana Lili Vázquez Hasta allá Hasta la colonia de San Francisco Sí señor Vengan las guitarras del Perú Así que suene Somos hermanos Chapa Somos hermanos Chapa Hay cantar desde el corazón Hay cantar desde el corazón Hay huyayay De esos que saben entonar De esos que saben entonar Con sentimiento una canción Con sentimiento una canción Hay huyayay De esos que saben entonar De esos que saben entonar Con sentimiento una canción Con sentimiento una canción Hay huyayay Ya llegaron, como siempre ¡Ajá! Ay, cuando vengo, no más vengo Ay, cuando vengo, no más vengo Ay, ya sabrás para qué vengo Ay, ya sabrás para qué vengo Saludos especial para toda la familia Cruz Especial para mis seguidoras número uno Para Sammy Iberico Como siempre, gracias ¡Órale! Póngale sabor Para Miguelito, jueguemos Gracias con nosotros Échale Échale sabor El último cachito Dice para mi compadre, niño Sonido famoso De parte del sonido, evolución C-C-C-C-Cumbia Cumbia 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 Gracias por ver el video.